Buenas tardes a todos, procederemos a la última conferencia de esta mañana tarde antes de la comida y yo creo que a veces uno dice que es un honor y no creo que lo diga en serio, yo en serio digo que es un honor presentar a quien es un verdadero ciudadano del mundo de la estadística, a Jacob Ritten. Jacob Ritten, muchos de ustedes lo conocen y si no lo conocen, tal vez conozcan uno de sus últimos documentos, este manual de organización de las oficinas de estadística publicado por Naciones Unidas en donde él fue el principal redactor. Jacob Ritten estudió economía y estadística en la London School of Economics en donde obtuvo el grado de doctor, ocupó el cargo de director adjunto de la Oficina de Estadística de Canadá por 12 años, en donde estuvo hasta su jubilación en 1997, ocupó puestos también en Naciones Unidas y en la organización, en la OCDE, en donde fue asesor en estas dos organizaciones, fue asesor de países en Asia, África y América Latina. Fue el redactor principal, como les decía, de este manual de gestión de las oficinas de estadística de Naciones Unidas. Trabajó además recientemente junto con Iván Félegui en una evaluación de los sistemas estadísticos nacionales de Suiza, Hungría y Portugal. En el 97 se le entregó la medalla de la carrera ejecutiva de mayor distinción por parte de la Administración Pública Canadiense y actualmente Jacob Ritten sigue con sus actividades profesionales asesorando Instituto de Estadística a través del mundo, además de Departamento de Estudios de Bancos Centrales de varios países, tanto América Latina, Europa y Asia. Fue recientemente también nombrado asesor principal del proyecto de fortalecimiento institucional de estadística de India, financiado por el Banco Mundial, y es al mismo tiempo miembro del directorio del proyecto mundial de comparación de tasas de paridad del Banco Mundial. Es verdaderamente un referente internacional y creo que vale más la pena escucharlo a él que a mí. Muchas gracias por tus amables palabras. Buenas tardes a todos. Se me ocurrió antes de iniciar mi tema que hace doce años, este mismo mes de octubre, estuve con ustedes en esta sala, en esta ciudad, y a raíz de la reunión de IAOS, que no tenía nada que ver con lo que discutimos en los pasillos, nació el proyecto de armonización del IPC para los países del MERCOSUR, que iba a servir de plataforma para los demás países de la región y eventualmente servir al proyecto de medición de las paridades de poder de compra. Entonces, ojalá que a partir de esta reunión salga algo con tanto éxito y con un alcance tan importante como lo que salió hace doce años. Pero esto no era mi tema. También hace doce años, Naciones Unidas tomó la decisión de complementar los principios fundamentales de la estadística por una revisión del manual de organización estadística y la instrucción a los redactores fue que comporte referencias a la base legal, a la gobernabilidad, al nombramiento y destitución del director, a la noción de autonomía, etc. El manual fue redactado y publicado en el año 2003. Si fuera hoy día, el manual, me parece, tendría una estructura y un énfasis bien distintos de lo que tuve hace doce años y eso es el tema de mis comentarios y recomendaciones. Hay una observación inicial, después de la reforma legal cuyos detalles escuchamos esta mañana, muchos de mis comentarios son bien conocidos por ustedes y las recomendaciones a lo mejor no se aplican porque ustedes ya tomaran las precauciones necesarias. Sin embargo, con una estructura legal, uno solamente sabe cuál es su valor, su robustez, cuando hay un reto que permite probar si de hecho la estructura legal es robusta o no. Entonces, pese al hecho de que las reflexiones son conocidas, es interesante saber que por veces no funcionan. También es importante saber que hay países que pueden beneficiarse de la experiencia legal que ustedes han tenido. Sabemos que la importancia para el diseño y el monitoreo de políticas públicas, la importancia de las estadísticas está en una fase creciente. Los gobiernos apuntan al monitoreo de su desempeño por referencia a estadísticas, tanto de inflación, tanto de tasa de desempleo. De hecho, yo creo que se puede enunciar estos hechos en forma de teorema. El número de intentos de injerencia por parte del gobierno en el proceso estadístico es proporcional a la importancia acordada por el gobierno a la estadística. Lo que tiene un lema, cuanto más seria la estadística, mayor la necesidad de tener un esquema legal institucional que permita proteger el instituto productor de injerencias por parte del gobierno. Me parece que no está bien celebrar el Día Mundial de las estadísticas si al mismo tiempo que hablamos de logros puramente temáticos, no hablamos de qué intenciones tenemos para crear y posteriormente celebrar la existencia de una base institucional sólida y universal que nos permita una producción y difusión de estadísticas públicas fluida. Y eso porque atravesamos un periodo crítico para las estadísticas públicas y esa crisis tiene dimensiones hemisféricas. Hay varios países en nuestro hemisferio que atravesan una crisis aguda y, infelizmente, una de las consecuencias de la globalización es lo que pasa de malo en un país vecino, es impactante sobre el nuestro. Las culpas de la crisis son compartidas. Hay gobiernos que se dejaran tentar por el corto plazo y han decidido que era mejor disimular, mascarar, que tolerar malas noticias frente a un público crítico. Pero también hay institutos y directores que descuidaran su base legal e institucional. Y hay medidas que tocan a ambas partes, pero para que las tomen es necesario que la fraternidad estadística internacional pueda intervenir. Ahora, ¿qué tipo de injerencia representa una amenaza para la credibilidad de las estadísticas públicas? ¿Y cuáles son las medidas de protección que me parecen posibles? Y hay un papel constructivo para las instancias internacionales para ayudar en los intentos de protección. Esas son las tres preguntas que me parecen fundamentales para discutir el problema de injerencia y credibilidad. Algunas definiciones. Yo defino la credibilidad como la calidad de las estadísticas públicas que nos permite minimizar las discusiones sobre métodos y procedimientos y maximizar la discusión sobre lo que las estadísticas indican. Debo esta definición a mi amigo Jack Triplett, que muchos de ustedes conocen porque colaboró con ustedes y conmigo en la elaboración de la CIA. Es natural que uno diga que la credibilidad máxima o a la credibilidad máxima uno llega cuando deja de discutir problemas de métodos y de procedimientos y toda su energía se va para discutir qué es lo que las estadísticas significan, no desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista económico o social. ¿Qué es injerencia? Injerencia es la aplicación del poder político motivada por consideraciones que no tienen nada que ver con el proceso de producción estadístico, pero una actividad concebida para alterar los resultados de la producción estadística, sea su contenido, sea su forma o sea las circunstancias de difusión. Hay sin duda otras formas de injerencia, pero me parece que con esta definición uno puede captar lo principal. La motivación puede inclusive ser patriótica y en muchos casos no es más que patriótica, pero sin embargo es una injerencia con el proceso estadístico. Ahora, las estadísticas públicas tienen una particularidad muy, muy, muy especial. Uno puede aceptarlas, puede rechazarlas, puede tratarlas con seriedad, puede notar que son lógicamente contradictorias, pero no las puede verificar, no hay una forma práctica para que uno verifique si las estadísticas fueran bien o mal calculadas. Yo no puedo replicar un censo de población, ni siquiera puedo replicar una encuesta de hogares para la medición de la tasa de desempleo. Esta circunstancia es única y uno no puede ignorarla, no solamente en las políticas de difusión de un instituto de estadística, pero también en toda su estructura institucional. Mi mujer es estadística de profesión y sin embargo sabe que el IPC canadiense está mal calculado y subestima, pero con márgenes crecientes, la verdadera alza de precios. No lo dice por ser anticanadiense, porque decía igual cuando vivía en Gran Bretaña, que el IPC británico también tenía los mismos sesgos. ¿Cómo puedo yo demostrar a mi mujer que está equivocada? O al revés, ¿cómo puede ella demostrar a mí que no está equivocada? Y la realidad es que no puede, es un acto de fe. ¿Qué es lo que nos lleva a creer en las estadísticas públicas? Hay tres factores. El primero es el estar convencido que el organismo productor tiene competencia técnica. El segundo, que tiene un aspecto de sutileza muy especial, es que crea que los funcionarios del instituto productor tienen integridad moral. Y la tercera, es la existencia de mecanismos que sabemos que van a inhibir al gobierno al querer intervenir en lo que son decisiones puramente profesionales. En lo que toca al segundo factor, me decía un amigo mío y exdirector del INE de Portugal, que el día en que se iba a atrever a decir al secretario de Hacienda que la tasa de desempleo subió en una forma récord y al mismo tiempo se dobló la tasa inflacionaria, era el día que a lo mejor iba a perder su empleo, pero su integridad moral estaba bien establecida frente al público. Desgraciadamente le tocó ser director del INE durante una fase de auge económico y nunca pudo hablar mal ni del desempleo ni de la inflación. En materia de credibilidad, hay lo que yo llamo factores internos y factores externos. Los factores internos son más o menos triviales y tienen mucho que ver con falta de competencia técnica y consisten en descuidos, errores sistemáticos. Algo que quizás sea más importante, la ausencia de una buena política de manejo de las cuentas nacionales como un instrumento organizador y coordinador de las estadísticas económicas. Y lo que es grave en materia de descuidos internos es cuando son detectados por terceros. Ejemplos de contradicciones o descuidos internos, la publicación de una cifra de empleo que implica que el empleo industrial aumenta al mismo tiempo que la producción baja. Una que dice que la producción aumenta rápidamente, pero el empleo disminuye. Tengo ejemplos reales de estas contradicciones. Integridad moral tiene mucho que ver con la creación de los principios fundamentales porque fue la ausencia de integridad moral que motivó los países exmiembros del Pacto de Varsovia después de los años 90 y 91 a pedir a Naciones Unidas un código, un código de principios que son principios de ética estadística. Pero en el régimen anterior, porque querían quedarse bien frente a sus jefes políticos, porque pensaban en el futuro de su carrera, había una selección muy sesgada de las noticias que se atrevían a dar a niveles superiores. Las noticias eran sistemáticamente buenas y cuando no eran tan buenas uno no hablaba de niveles y hablaba simplemente de tasas de cambio siempre positivas, salvo en el caso de precios. Me parece más importante discutir los atentados contra la credibilidad y los atentados contra la credibilidad provocados por intervención externa. Y ahí tengo tres rubros principales. Al primero le llamo la mordaza, al segundo las esposas y al tercero la intervención física. La mordaza es una intervención por parte del gobierno que demanda silencio a la oficina de estadística para un determinado tipo de variable de encuesta o de novedad sobre la situación económica o política. Por ejemplo, el gobierno prefiere que no se publique el número de hogares indigentes. El cálculo ya está hecho, ya hubo la encuesta necesaria para calcularlo, pero el gobierno está bajo la impresión que ese número es demasiado elevado y que va a servir a la oposición para criticar el desempeño del gobierno y por lo tanto es más conveniente desde un punto de vista político la no publicación. Mientras que la mordaza se aplica a los productos, las esposas se aplican a los insumos. Por ejemplo, el gobierno decide que es preferible que no se haga una encuesta sobre el acceso a los servicios públicos, porque tiene la conciencia que en materia de acceso los servicios públicos han sido delincuentes y por lo tanto la encuesta puede arrojar resultados que políticamente son inaceptables. La más importante de las intervenciones es la intervención física directa por parte del gobierno y de eso tenemos un ejemplo conocido en este hemisferio, pero no es el único, ni tampoco es nuestro hemisferio la única región donde hay o hubo intervención física. Por intervención física yo entiendo una situación en que el interventor ocupa físicamente el espacio dedicado a la producción de estadística, y los profesionales de estadística son reemplazados por otra clase de técnicos. Eso, cuando digo que eso pasó o ha pasado en otras regiones y con otros países, pienso en particular al hecho que en la zona del euro los países están comprometidos a no exceder un determinado límite en su déficit público corriente, y por lo tanto hubo por lo menos un país que reemplazó a las personas dedicadas a cálculo de finanzas públicas para que no se violara los compromisos tomados con el Tratado de Maastricht. Ahora, las consecuencias de una pérdida de credibilidad medida y observada son distintas. Si se trata de una pérdida de credibilidad por factores internos, se impone un cambio de mando, se reemplaza el director, los subdirectores por personas más idóneas, y uno recomienza desde cero. Pero si la pérdida de credibilidad es por factores externos, entonces ahí se impone un cambio de base legal, un cambio de institucionalidad, y eso desde luego no se puede hacer internamente. Es necesario que exista una intervención por terceros nacionales o transnacionales. En el caso de Grecia, uno de los países en que hubo una intervención física, en el caso de las finanzas públicas, fue necesario que Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, este a pedido del Banco Central Europeo, reemplace físicamente los que ya habían reemplazado físicamente los autores de las estadísticas sobre finanzas públicas. Bueno, el mejor remedio para evitar este tipo de consecuencia es la prevención. y las medidas que uno puede y debe utilizar para evitar un colapso interno, son medidas que ustedes seguramente conocen y tienen. Es la capacitación, la creación de carreras profesionales, la selección de mandatarios por jurados independientes, y con todas las credenciales necesarias para que uno establezca su familiaridad con el proceso estadístico. Pero para la prevención de injerencia externa, uno tiene que tomar medidas mucho más serias, y una de ellas es la reforma legal. La reforma legal y una serie de medidas que establecen y definen la autonomía o la independencia del instituto productor. Es necesario hacer lo que durante mucho tiempo no se hizo en nuestra región, desconectar el mandato del director con el mandato del gobierno. Hasta hoy día hay un número de países en que ambos mandatos coinciden, y por lo tanto el reemplazo del director es automático, así que un nuevo gobierno se posesiona. y la existencia de mandatos de término fijo y conocidos por el público. Las reglas de nombramiento y destitución para el director tienen que ser de una transparencia total. Infelizmente, en la mayor parte de los países las reglas de nombramiento y destitución son totalmente opacas, las conoce el gobierno y es información privilegiada y nadie más las conoce. Es necesario la creación de una institución que haga el enlace entre el director y el ministro, un consejo superior de estadística, para que exista un espacio de maniobra, si el ministro, yo digo ministro, puede ser el presidente, puede ser el primer ministro, pero el ejecutivo que tiene la responsabilidad inmediata del manejo político del instituto productor de estadística. Entonces, si hay falta de conformidad entre director y ministro, cuando no hay una institución entre ambos, el efecto, la conclusión es que o sale uno o sale el otro, pero normalmente sale el director del organismo productor de estadística, por razones que no tienen nada que ver con el buen manejo del proceso estadístico. Y una forma evidente de protección es que exista una comunicación directa entre el director o el consejo superior de estadística, o ambos, y el poder legislativo. Algo que, por ejemplo, no existe en mi país y en que en los últimos meses se ha notado como un serio problema en su institucionalidad estadística. Necesitamos de definiciones legales. Hay un enorme descuido en la mayor parte de los países. Hay un instrumento legal que fue elaborado hace 20, 30 años, que no tiene definición de rol, de poder, de funcionalidad, y sin embargo es la única ley que existe. Es necesario que la ley defina en detalle cómo se nombra el director, porque eso es el punto más importante en la definición de credibilidad moral y técnica de la institución productora de estadística. Yo diría que es necesario eliminar una noción que existe en muchos de los países de habla ibérica, la noción de cargo de confianza. El cargo de confianza y la noción de objetividad no se pueden compaginar. Y claro que uno tiene que definir cuál es el proceso de selección de un director. Saber que no fueran consideraciones partidarias, pero que sí fueran consideraciones objetivas. Hay iniciativas internacionales para poner las estadísticas públicas en una situación a un nivel privilegiado. El Día Mundial de las Estadísticas, la existencia de principios fundamentales. No hay principios fundamentales para los ministerios de Hacienda, pero sí hay principios fundamentales para estadística. Hay un manual, por incompleto que sea, en cómo uno debe organizar un instituto de estadística, pero una cosa que falta, no hay ninguna iniciativa para denunciar delincuencia. Es decir, todo lo que podemos decir es, uno debe hacer tal y tal cosa, y si no hace, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la autoridad que puede denunciarlo? ¿Cuáles son las medidas para evitar la continuación de una serie de acciones que no están conformes con los principios fundamentales? O sea que debería existir algo equivalente al artículo cuarto del FMI, pero manejado por Naciones Unidas, a pedido de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Yo creo que para casos de mal comportamiento nacional, sobre todo el mal comportamiento por intervención física, la única iniciativa de censura en que uno puede esperar, tiene que venir de Naciones Unidas. Ahora, si es mundial, si es regional, eso ya es un problema no de estrategia, pero de táctica. Los principios fundamentales al inicio no eran mundiales, eran regionales. Fueran proclamados por la Conferencia de Estadísticos Europeos, y solamente dos años después, aprobados por la comisión, por la comisión que tiene un alcance mundial. Y sería necesario que al complementar los principios fundamentales, la comisión de estadística pueda establecer un requerimiento que me parece indispensable para controlar la delincuencia, y eso es el examen por pares, con un esquema de evaluación parecido con algo que ya se desarrolló por y para el FMI. Y la información sería información de que uno puede disponer para efectos de las políticas del FMI, del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo Regional. A corto plazo hay medidas que me parece que están al alcance de la división de estadística de Naciones Unidas. La división tiene publicaciones que son internacionales, tiene cuadros comparativos, y si hay un país que es delincuente o que se opone a una evaluación de pares, por una evaluación de pares, uno puede siempre poner una nota a pie de página diciendo no podemos garantizar esta estadística porque el país, el instituto, se opone a una evaluación y creemos que una evaluación es necesaria. Por lo tanto, Naciones Unidas no puede ratificar si esta estadística está conforme o no. A nadie le gusta, por poco que uno deba acudir a publicaciones de Naciones Unidas, una nota de pie de página de este tipo. Pero, peor aún, nos tocó en la primera ronda del programa del Banco Mundial, del Banco Mundial para la medición de las paridades de poder de compra, oponernos a la información que venía de China, que era una información muy parcial. Y entonces, la sugerencia fue que en la publicación hecha por el Banco Mundial existan dos totales, un total que sería el total puro y el otro total que sería el total de los puros y de los contaminados. Con una palabra diplomática, contaminado es un poco fuerte. Pero es interesante que no solamente hubo una oposición formal por parte de China, pero la información que se negaban a proporcionar al Banco Mundial, por milagro, apareció una tarde y estaba completa. Entonces, la prudencia determina, me parece a mí, que uno empiece a nivel regional y que existan discusiones por los países que, por los institutos, que sientan que hay una responsabilidad, no necesariamente porque son víctimas, más bien porque representan el liderazgo de la región. Que existan discusiones entre ellos, el secretario de la Comisión, para ver si esta situación puede ser discutida en la próxima reunión de Naciones Unidas. La próxima quizás sea demasiado, pero la posterior. Y no nos olvidemos que en el caso de este hemisferio, hay una cantidad de países que solamente tienen vinculación con Naciones Unidas y que no tienen vinculación ninguna con la OCDE, donde sí ya existe un sistema de evaluación, con la excepción de ustedes y Chile, todos los demás están en las manos de Naciones Unidas. Y eso es. Gracias. Un excelente manejo del tiempo, además que me advirtieron a Jacob, ni lo interrumpas, así que no pude usar mis tarjetitas. Yo creo que el gran activo, siempre se ha dicho que el gran activo del INEGI son los recursos humanos y la gente que en él trabaja, pero también está el concepto de guante comercial, la marca, la marca del INEGI, y ahí yo creo que es el punto de la presentación de Jacob, la credibilidad, en donde hay que cuidarla día a día, no solamente cuidarla en la realidad, sino también cuidarla en la percepción. Y ahora, haciendo uso del concepto de John Rawls, del velo invisible, si hay alguna pregunta por allá en la izquierda superior, totalmente equitativo porque no veo nada, o donde hay una pregunta. A ver, creo que es Edmundo Berumen y luego Enrique de Alba. Muchas gracias, Jacob, por la presentación de un tema que con los amigos y colegas empezamos a comentar desde antier, que uno de los activos fijos del INEGI es su credibilidad y que debe ser celosamente cuidada y guardada. Y me congratulo que personas como Jacob actúen como catalizadores para que este tipo de temas se comenten y discutan en distintas latitudes. Entonces, qué bueno que después de decir hay algunas oficinas, le puso nombre y dijo Grecia. Creo que ayuda mucho a entender cuando hay nombre y apellido en problemas que suceden y hay no pocos estadísticos y no estadísticos que fincan parte de la responsabilidad de la crisis en el euro como uno de los orígenes en ese fenómeno que pasó en Grecia. Y mencionó que en nuestro hemisferio también lo hay, pero no le puso nombre, él es un caballero estando de visita, y yo no lo soy tanto y sí lo voy a poner. Argentina es un país en donde estamos padeciendo este tipo de dificultades en la Oficina Nacional de Estadística, en este caso el INDEC. Y lo digo con la confianza de que lo que estoy diciendo tiene meses publicado en la página de Berume y Aseados en Internet y tuve la oportunidad de presentarlo en la reunión del ICI en Sudáfrica el año pasado. Y creo que es pertinente hablar un poquito del detalle por la función que después de décadas finalmente va a recibir el INEGI la responsabilidad de generar el IPC. Y uno de los incidentes en el INDEC en Argentina es que habiendo un precio oficial de un pan blanco, en la recolección de datos para el IPC de Argentina, llegaron al escritorio presidencial y fueron descalificados. No era posible que un recolector de datos reportara tal o cual precio para esa pieza de pan, siendo que el oficial era este otro. Táchese y corríjase. Y de ahí una serie de desgracias que se fueron, donde removieron a personal excelente y de muy buena formación y fueron sustituidos, como lo dijo, en una de sus láminas. Por último, una pregunta para Jacob. A mí, al menos en los años 80, me tocó comentar, discutir con Iván Felegi de otro ingrediente de credibilidad que no fue tocado aquí de manera explícita, en donde Iván defendía, defiende, no debemos preguntar lo que no usamos. Y eso también resta credibilidad a las instituciones. Si recabamos datos que luego no usamos, eso va en contra de la credibilidad de lo que hacemos. No sé si quiera comentar algo al respecto. Gracias. Un pequeño comentario muy… No, claro, el respecto por el tiempo del informante, el culto de la eficiencia en la producción de estadística, todo eso son marcas de una buena institución. Yo no me referí a esas características porque son características del proceso de producción. Más bien estaba enfocando cómo puedo creer en los resultados. Y fuera del proceso de producción, cuáles son los factores que me permiten decir, sí, señor, si dicen que la inflación ya no está en una fase de aceleración, les creo. Pero desde luego que hay factores muy importantes y sobre todo es el respecto por el tiempo del informante, no le preguntar cosas inútiles o no utilizables y tampoco duplicar la información. Bueno, aquí es la sesión de preguntas, pero veo que terminó el interrogatorio, allá la luz nos la bajaron, ya los podemos ver. Enrique. ¿Allá no? A ver, ¿quién tiene alguna otra pregunta? Miguel Cervera, parte del grupo editorial del documento que mostramos ahorita. Jacob, comentábamos en la mañana, con dato, experiencia, ¿cómo ves la posibilidad que el Instituto Internacional de Estadística, a través de su Comité de Ética o algo similar, pudiera llevar a cabo auditorías técnicas en los sistemas de información, si no en todos los que lo solicitaran, o a través de Naciones Unidas? Creo que sería una práctica bienvenida por… Bueno, a algunos países a lo mejor no les conviene, pero yo creo que a nosotros sí sería muy, muy positivo que una institución de respeto internacional pudiera evaluar lo que hacemos y pues ponernos en la balanza y si estamos bien, qué bien, y si no, pues corregir lo que está deficiente. Yo excitaría, y excitaría porque me parece que el papel principal del ICI y instituciones que están conectadas con el ICI es la crítica de métodos. Por eso tienen sus criterios profesionales de selección y discusión. El ICI no está equipado para discutir problemas legales e institucionales y la verdad es que este enfoque es para discusión de si la institucionalidad es buena y si la ley está siendo cumplida. Entonces, me parece que se necesita de un organismo operativo, un organismo operativo a nivel internacional, y sobre todo Naciones Unidas o una de sus dependencias, o entonces las organizaciones especializadas, como el FMI o el Banco Mundial. Pero más que todo, yo creo que la Cámara Legislativa de la Fraternidad Estadística Internacional es la Comisión de Estadística. Y si hay un nombramiento de una comisión de evaluación, debería salir de esa instancia. Ahora, nada impide que Naciones Unidas diga queremos asociar a esta comisión de evaluación, fulano o ciclano, porque pueden aportar algo, pero la iniciativa y la marca sería Naciones Unidas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, por allá irnos a comer, creo que allá se ve en la fila número 15, asiento B. Sí, hay técnicas para encontrarnos. Muchas gracias, vicepresidente. En esta experiencia que compartió respecto a si se publicaba el caso de los datos de China y poner la nota, pues en el país tenemos todavía retos muy fuertes en el marco de este sistema nacional, particularmente con la información que generan las entidades federativas, es decir, parte de los estados. ¿Este tipo de métodos podrían favorecer la transparencia y la oficialización de cifras de una entidad federativa respecto al país? Yo creo que los métodos pueden favorecer independientemente de la constitución del país. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, en una de las provincias de Canadá hay una enorme empresa, es una empresa familiar, y el papá de la empresa se negó formalmente durante no sé cuántos años a suministrar información al gobierno federal, porque no le gusta el gobierno federal. No le gusta ninguna clase de gobierno, pero menos que todo el gobierno federal. Entonces, hubo un momento en que yo le sugerí, porque podíamos aplicar una multa, nos daba un cheque para cubrir todas las multas hasta el año 3000. Eso no era el problema. Él dice, no, no vamos a cobrar una multa, pero sí, lo que vamos, y eso la ley nos autoriza. Es decir, la empresa tal y tal ha decidido que no quiere cumplir con su deber cívico de informar en el Instituto de Estadística esto y este otro, y por lo tanto, todas las estadísticas relativas a esta provincia sobre estos temas son estadísticas contaminadas. Y el problema se solucionó en 24 horas. Los abogados de la empresa llegaron a Otava, me han dicho que olvide el pasado, que vamos a empezar en una nueva página, etc. Entonces, yo creo que nombrar o identificar a alguien sin multar, sin discutir, es algo que es muy potente en un gran número de casos. Ahora, hay países, desde luego, institutos sin vergüenza. Yo creo, ya que nombramos a Argentina, yo creo que ahora nombrar a Argentina y decir que en la página del fondo, de la publicación del fondo, o la publicación de Naciones Unidas, el IPCA es falso, no nos serviría de mucho. Una última pregunta. Bueno, la verdad no alcanzo a ver si hay alguna pregunta, si nadie toma el micrófono. Es que tenemos hambre. Yo creo que es eso. Bueno, Jacob, muchas gracias. Si llegas a vivir en México, le explicamos a tu esposa el índice de precios a partir de julio del 2011. Excelente, gracias. Ah, mil gracias.